Música Con su permiso, señor Presidente. Como es de todos sabidos, los pasados 15, 16 y 17 de septiembre de 2013 varios estados de la República Mexicana, entre ellos Guerrero y Michoacán sufrieron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la depresión tropical Manuel y el huracal Ingrid lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves, afectación de carreteras y desbordamientos de ríos y presas que han puesto a la población en situación vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física y hasta su vida. El Estado de Guerrero, el más afectado del país, cuenta con varios ríos y presas que al desbordarse afectaron gravemente las localidades de Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Siritzícuaro, Las Juntas de Cujarán, El Surandanico, El Mulato, en el municipio de Cirándaro por su cercanía con el río Balsas. En el Estado de Michoacán también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago, Conguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenandio que se ubican en la ribera del río Balsas y del río Bajo Tacámbaro. Los daños en estos dos municipios perjudicaron a más de 6.954 habitantes, lo que representa 1.707 viviendas colapsadas, siendo como siempre la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada. Cabe hacer notar que la Secretaría de Gobernación en sus boletines 285 y 289 de fecha 21 de septiembre del año en curso, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Cirándaro y Huetamo, respectivamente, a petición de los gobiernos de Guerrero y Michoacán, por lo cual se activaron los recursos del Fonden, cuestión que, por supuesto, agradecemos a ambos niveles de gobierno. No obstante, la ayuda que se ofrece es limitada, es decir, se reduce a atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada, dejando de lado la reconstrucción de viviendas, la recuperación de sus enseres domésticos, la ayuda por la pérdida de sus sembradíos de maíz, sorgo y ajonjolí, así como su incorporación al programa de empleo temporal. Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación amplíe su declaratoria de emergencia y la califique como declaratoria de desastre natural, a la que hace referencia el artículo 5, fracción séptima de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, y en el contexto de dicha declaratoria, que se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros. Por otro lado, es urgente que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del programa Hábitat, apoye con enseres domésticos a la población, así como también brinde su apoyo con el programa de vivienda digna. Lo mismo ocurre en el caso del empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social y que también puede financiarse con recursos del Fonden para propiciar la pronta reactivación económica de las zonas afectadas. De igual forma, solicitamos la intervención de la Zagarpa a efecto de que active el programa de prevención y manejo de riesgos bajo el componente Atención a Desastres Naturales en el sector agrario y pesquero, fondo de apoyo rural por contingencias climatológicas y así apoyar a los productores de bajos ingresos que perdieron totalmente sus cosechas a causa de los fenómenos naturales por todos conocidos. En el mérito de lo anteriormente referido, se somete a su consideración la proposición con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación Federal con la finalidad de incluir en su declaratoria de desastre natural a que hacen referencia a las reglas generales del Fondo Nacional de Desastres las medidas necesarias tendientes a apoyar las comunidades mencionadas de los municipios de Cirándaro en Guerrero y Huétamo en Michoacán afectados por el fenómeno hidrometeorológico ya citado. Segundo, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Desarrollo Social y de Zagarpa del Gobierno Federal a destinar recursos provenientes de los programas hábitat y vivienda, empleo temporal y de apoyo a los sembradíos siniestrados respectivamente para atender las necesidades de la población afectada. Tercero y último, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán así como de los municipios de Cirándaro y Huétamo para que en un ambiente de coordinación institucional propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los daños del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro. Es cuanto, señor Presidente.